¡Ya! ¡Quítale el video! Ya, 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 chácalame, ya. Mira, aunque él quiera aparecer, aunque él quiera aparecer, velo, velo, velo. ¡Está que loquita! ¡Está que loquita! ¡Oye, va a salir el tío de ese grupo! Ya, ya, dale ánimo a Óscar. Papá, estamos en un trabajo donde hay que vacilar. En estos momentos, vamos a sembrar aquí un marco de almenos. No estoy grabando. ¿Tú estás grabando?